Este establecimiento de apuestas ubicado en el barrio el primero de mayo ha sido esta vez el punto elegido por los delincuentes para intimidar y robar al buen ciudadano. En las imágenes se ve claramente como el hombre al introducir su mano por la ventanilla del lugar muestra su arma de fuego, obligando a la empleada del sitio a entregar el dinero de lo realizado en la jornada, logrando su objetivo. En otro video, en una situación similar, en el mismo punto, se observa en un plano más amplio a otro hombre cuya vestimenta determina que se trata de otro ladrón, quien según testigos del lugar, la presencia de personas muy cerca al sitio impidió que éste lograra su objetivo. La cámara muestra como de nuevo el modus operandi de los delincuentes sigue siendo dos en motocicleta, al mostrar al cómplice esperando para luego huir del sitio, esta vez sin el botín, tal como lo indica el desdén del individuo aún con el arma en la mano. Más videos que muestran el actuar delincuencial de quienes continúan sembrando el miedo a la comunidad y causando robos en diferentes barrios y sectores.